Buenas noches, acá estamos en la terminal como todos sabemos, queremos hacer la presentación como hacemos todos los años antes de arrancar el torneo de ascenso, que este año estamos nuevamente en el ascenso y bueno, queríamos desde acá en nombre de nuestro club, yo como presidente, Néstor como vicepresidente Miguel Boucher que va a ser el nuevo técnico este año, Hugo Castaño, jugador del club que va a ser el capitán queríamos en nombre de todos de nuestro club, Claudio por razones de trabajo no puede estar presente pero bueno, también está con nuestro grupo y quería agradecerle a estos sponsors como será Forrajería Don Amelio Rivol de Automóviles, Semillas Chacabuco, Singenta Semillas, Cosana Panadería y Roteciría Guste aquí estos sponsors son los que van a llevar nuestra camiseta este año hasta que finalice el torneo así que esperemos que tengamos un torneo lindo, que como yo siempre digo los jugadores que jueguen que se diviertan, esto es un juego, el fútbol es para jugar y si es posible ganarlo así que agradecerle a Miguel, a toda la gente que por ahí hoy no estaba presente a todos los jugadores de este plantel que por razones a veces despacio, eso no lo pudimos convocar pero ya vamos a tener otra oportunidad, pase el asado e invitarlo igualmente a ustedes porque siempre están, así que suerte para todos, capitán, vicepresidente, presidente me doy mi suerte Miguel que tenga toda la suerte del mundo, que yo sé que las cosas en el fútbol se ganan, se pierden pero lo bueno que se va haciendo un grupo de amistades y que tengamos un año exitoso para todo el río de Platense y los ponen de Río de Bragado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!